Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros como abrir o desmontar lo que es un mando de Playstation 4 este tutorial nos va a venir muy bien sobre todo cuando tengamos que hacer futuras reparaciones sin ir más lejos, hace poco yo tuve que cambiar lo que es un gatillo de mi mando, es decir creo que fue el L2, de tanto jugar los pasadores que tienen los laterales que son de plástico se me partieron eso sería una de tantas reparaciones que se podría hacer por ejemplo otra también, sin querer vamos y derramamos cualquier líquido encima del mando pues estos líquidos tienden a introducirse por las aberturas tanto de la cruceta como de los botones de acción cuando este líquido se solifica o se seca lo que hace es evitar el contacto entre la almohadilla y la base de pulsación del mando también lo podríamos utilizar por ejemplo sin querer de tanto jugar o de un golpe se nos rompe lo que es el caparazón o seta o joystick como le podemos llamar a esta pieza y la podríamos también cambiar también se puede utilizar para abrir el mando y modificarlo es decir, esto es un mando básico de Playstation 4 ahora se está poniendo muy de moda la modificación Scurve que es meterle unas palancas aquí atrás pues para aquellos que estén interesados de esta modificación que sepan que dentro de poco también vamos a subir un videotutorial en el que vamos a enseñar cómo modificar el mando para convertirlo en Scurve pero bueno, eso ya será más adelante entonces nada, dicho esto lo primero que tendríamos que hacer sería coger un destornillador de estrella unas pinzas también por si acaso las vamos a utilizar y una herramienta con una punta bastante fina ¿de acuerdo? vale, lo que tendríamos que hacer sería darle la vuelta al mando y tener que quitar estos cuatro tornillos uno, dos, tres y cuatro bien, pues una vez ya quitados los cuatro tornillos ahora nos tocará abrir lo que es el mando que sepáis que si es la primera vez que abrís el mando va a estar un poquito duro entonces hay que ir con mucho cuidado yo siempre suelo abrir una esquina un poquito y luego la otra esquina entonces cuando ya veamos que están las esquinas sueltas con cuidado de no pegar un tirón fuerte porque ahí dentro hay cables y poco a poco saldría cuando veáis que está casi suelto hay que tener mucho cuidado con los gatillos L2 y R2 porque los podríamos partir, ¿de acuerdo? cuando ya tengamos el mando abierto como podemos comprobar tenemos un cable flex solo tendríamos que desconectarlo ya tendríamos lo que es la parte trasera quitada ahora lo siguiente que tendríamos que hacer sería desconectar lo que es la batería solo tendríamos que tirar hacia arriba y ya tendríamos la batería fuera ahora vamos a quitar esta base de plástico para quitar esta base de plástico vamos a utilizar el punzón porque lo que vamos a encontrar será en este orificio y en este orificio es como si fuese una pestaña de plástico solo tendríamos que tirar por ejemplo, esta de aquí hacia allá y esta de aquí hacia el otro lado y ya la tendríamos fuera lo siguiente sería quitar el tornillo que sujeta lo que es la placa del mando lo vamos a encontrar justamente en el medio ahora por precaución sería aconsejable quitar los gatillos sin perder el muelle que tiene dentro y estos de aquí abajo también primero quitaríamos esta pestaña y el cable lo tiramos hacia atrás por ejemplo con el punzón y ahora sí que ya sale la placa quitaríamos todo lo que es el armazón de plástico y ya tendríamos desmontado lo que digamos es el corazón del mando tendríamos placa tendríamos los motores y aquí tendríamos lo que es la digamos la base de contacto lo que he comentado antes en el caso de que se haya derramado cualquier líquido pues normalmente suele obstruirse estos contactos con un bastoncillo con un poquito de alcohol no mucho porque si echamos mucho alcohol lo que vamos a hacer es eliminar lo que es digamos esta zona como si fuese oscura y si lo eliminamos luego no hará buen contacto con lo que es la almohadilla entonces se podría limpiar fácilmente en el caso de que tuviésemos que cambiar las setas pues es tan sencillo como de tirar hacia arriba y ya la cambiaríamos a la hora de montarlo pues sería muy sencillo en este caso vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible sería colocar primero la base de plástico vamos a tener que ir jugando con la posición luego acoplaríamos lo que es la placa sin olvidar el cablecito ahora sí que nos hacemos con las pinzas para llevar este cable al sitio y cerramos la pestaña ahora nos tocaría coger el tornillo que hemos quitado antes del centro y atornillamos bien lo siguiente ya sería pues la base de plástico lo siguiente sería la batería y ahora ya pues vamos a coger los gatillos y a ponerlos para colocar los gatillos va de la siguiente manera aquí podemos ver de los dos lados tendremos uno como que tiene una abertura donde va a sentar digamos el muelle y el otro no hay nada por lo tanto el muelle tiene que ir en este lado de la siguiente manera funciona perfectamente ahora vamos con el otro pues lo mismo aquí vemos que no tiene digamos la abertura para sentar el muelle y sin embargo en este lado sí que está sinceramente esto puede ser lo más complicado del mando vale que para poner los gatillos es un poco complicado si no tenemos experiencia pero poco a poco sin prisas al final conseguimos ponerlos lo siguiente ya será coger y poner el resto de la carcasa pero siempre hay que tener en cuenta el cable nunca olvidarlo conectamos y ahora sí ya vamos a llevarlo al sitio para introducir lo que es la carcasa solo tenemos que meter los gatillos primero en inclinación y luego ya estos dos plásticos que tocan tendríamos que jugar con el dedo e introducirlos dentro y así ya tendríamos montado lo que es toda la carcasa y los gatillos de abajo ahora como podéis ver esto es lo que he dejado siempre para colocar lo último ¿por qué? porque es tan sencillo como esto lo dejamos caer y apretamos dejamos caer y apretamos y ya tenemos los botones ahora solo toca atornillar y aquí tenemos el último pues nada pues como podemos comprobar ya hemos acabado de montar todo lo que es el mando gatillos todo perfecto y solo quedaría despedirnos pero eso sí antes de irnos vamos a invitar a todas las personas que no estén suscritas a nuestro canal que lo hagan y así podrán recibir todas las notificaciones y avisos de nuevos tutoriales que vayamos subiendo a nuestro canal y dicho esto nada solo queda mandar un saludo como siempre y nos vemos muy pronto y ya estáis y ya estáis un saludo que no te va a ir y ya estáis en el saludo y ya estáis que no te va a ir y ya estáis y ya estáis